La noticia de los meteoros con terribles planes para apoderarse de la economía de la Tierra. La noticia de los meteoros con terribles planes para apoderarse de la Tierra. La noticia de los meteoros con terribles planes para apoderarse de la Tierra. La noticia de los meteoros con terribles planes para apoderarse de la Tierra. ¡Muy bien! ¡Otra vez! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora voy a decírselo a Erika. Bien, Arturo. Muchas gracias. Paso a ver al maestro y enseguida regreso a ver nuestro plan. Con permiso. Entendido. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Maestro, no quisiera distraer su atención, pero es necesario que mandemos a Arturo. La noticia de la Tierra. La noticia de la Tierra. La noticia de la Tierra. La reacción fue contraria, maestro. Y esta no se logró como la esperábamos en el reactor 712. Dígame, ¿qué dispone, maestro? ¿Qué dispone que haga? Profesor, su ineptitud para nuestros experimentos está llegando al límite de mi paciencia. No podemos perder más tiempo. Usted sabe que de un momento a otro pueden descubrirlo, y entonces será muy tarde para lamentaciones. Hemos seguido paso a paso todas las órdenes que hemos recibido de vuestra galaxia, pero usted sabe que no poseemos todos los medios y reactivos que en vuestro planeta tienen abundancia. Estoy dispuesto a ayudar y seguir vuestro plan. Dígame, ¿qué dispone, maestro? Mande a Arturo que tome todas las precauciones, y por favor, necesito más celeridad en sus experimentos. Tenemos que concluir en muy pocos días, ¿entendido? Entendido, maestro. Haremos todo cuanto usted disponga. Nuestros reportes de seguridad indican que seguimos inadvertidos. Nuestro experimento sigue siendo un misterio para los habitantes de la Tierra. Esto es un éxito, maestro. Sí, profesor, y lo felicito. Siga adelante en sus planes. Gracias, maestro. Quiero tener que hacer un lugar bajo. Quiero hacer un buen día. Lógico de la Tierra no olvidaré. Quiero tener que comer el plan en favor del plan en la Tierra. Quiero tener que comer. Quiero saber. Quiero tener que comer el plan en la Tierra. Quiero tener que comer. ¡Gracias! 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 Tengo que salir, Erika. Tú sabes lo arriesgado que es que salgas de nuestra base, Arturo. Me da mucho miedo que vayas. No temas. Tú sabes que puedo cuidarme. Todo saldrá bien. Será mejor que le diga a mi padre que te acompañe. Y siendo tú acompañado, las sospechas serán menores, ¿no te parece, Arturo? Me parecería una idea genial. Estaríamos muy felices. Pero yo no sé qué diga el doctor. Yo se lo diré. Tú verás que él sabrá comprender. Mira, ahí viene. Papá, por favor. Yo quisiera que esta vez pudiera acompañar a Arturo. Tú sabes que cada día es más arriesgado que él salga. La última vez que embarcamos los diamantes, quiero que recuerdes que casi lo atrapan. Yendo los dos, será menos sospechoso. Bueno, Ericka, no me parece mala idea. Y creo que ayudaría mucho tu presencia. Prepárenlo todo. Gracias, doctor. Le agradezco la confianza. Y le aseguro que traeremos el ácido. Arturo, hay que llevar más muestras de los diamantes. Vamos a ver qué es lo que ha salido de los reactores. Hay algunas piedras regulares. Las otras las tengo en mi despacho. Déjenlas todas en la oficina del señor Rosenberg. Él les dará el dinero suficiente. Muy bien, doctor. ¿Hay algún otro detalle? Cuídense mucho. El helicóptero está listo. Saldrán inmediatamente. Pierde cuidado, papá. Adiós. Buena suerte. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Adiós. 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 Vamos, mi amor. Mañana en la mañana estaremos en la ciudad. Sube pronto. ¡Deprisa! ¡Atención, jaguares! En cuanto terminen su entrenamiento comuníquense con el jefe. ¡Suscríbete al canal! ¡Deprisa! 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 ¡Gracias! 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 Jaguares, este es el caso más extraño en los últimos tiempos. Han salido al mercado mundial enormes diamantes que no proceden de ninguna mina conocida. Los productores de todo el mundo se han reunido en Londres urgentemente a denunciar los hechos. De salir más diamantes como estos al mercado, el valor de todos los diamantes del mundo en muy poco tiempo, será el mismo que el de la sal. Pero dígame jefe, ¿los diamantes son falsos o reproducciones? No, señores. Los diamantes son tan buenos y perfectos como todos los conocidos hasta ahora. No son falsificados. ¿Hay alguna pista? Parece ser que están entrando al mercado por esta ciudad. Es todo cuanto sabemos. Entonces, ¿de qué delito podemos acusar a nadie? Si los diamantes son auténticos y además perfectos. Delito ninguno. Solo se necesita saber cuál es su procedencia. Tiene que haber algo raro en todo esto. Está bien. ¿Tenemos lista de comerciantes en joyas y alhajas? Sí, sí, señores. Aquí está. Espero ver qué podemos investigar. Empezaremos por interrogarlos. Algo tendrá que decir. Amigo jaguar. Mi diamante. Gracias. Señores, ¿en qué puedo servirle? Señorita, no surge mucho hablar con el señor Rosenberg Es muy importante ¿De parte de quién? Dígale, por favor, que le traemos un embarque ¿Pero esta? Un momento, por favor, siéntense Gracias Siéntate Señor Rosenberg, esos señores lo buscan ¿Quién es? No sé Arturo, lo he estado esperando Pasen por aquí ¿Podemos pasar a ver esto en su oficina? Por supuesto, si son tan amables Pase, señorita ¿Qué le parece, señor Rosenberg? Increíble, mi señor Simplemente increíble ¿Le parecen bien Ocho millones? Perfecto, señor Rosenberg Y por favor No queremos cheque Lo queremos en efectivo ¿Aló? 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 Sí Ajá Sí, señor Yo los voy a entretener un poco Diciéndoles que Estoy consiguiendo todo el dinero en efectivo Así tendremos tiempo suficiente Pero no tarden Están demasiado nerviosos Y las piedras Son mejores que las del embarque anterior No podemos perderlas Venga pronto No 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó, señorita? No sé, señor. Vinieron unas personas y creo que trataron de asaltarlo. Trataron de asaltarme. Eran un hombre y una mujer. Toma la filiación. Yo voy a comunicarme a la central con el jefe. Dígame cómo era. El hombre era muy alto. Medía como un ochenta. La mujer era rubia de... Comuníqueme, por favor, con el comandante. También alta. Deténgase, por favor. Necesito que me compre cigarrillos. Sí, señor. Usa mi radio portátil. Aquí, unidad A a la base. Aquí, unidad A a la base. Aquí, unidad A a la base. Contesten, por favor. Aquí, unidad A a la base. Aquí, unidad A a la base. Aquí, unidad A a la base. Respondan, por favor. Unidad A a la base. Unidad A a la base. Contesten, por favor. No los escucho. Aquí, base, aquí, base. No lo escucho. Aquí, base. Siga, unidad. Adelante. Adelante, unidad móvil. Profesor, profesor. Urge su presencia en sala de control. Unidad A considera negativo el contacto. Esperamos instrucciones. Doctor Bruno, favor de comunicarse inmediatamente a la sala de control. Unidad A considera negativo el contacto. Atención, unidad A. Busquen alojamiento y esperen instrucciones. Comuníquense cuando estén alojados en algún sitio. Cambio y fuera. Entendido. Cambio y fuera. Creo que el señor Rosenberg ha perdido el contacto. Algo pasó. Pues ya debería habernos llamado. Tuve y haz contacto con el señor Rosenberg. De la manera más discreta. No podemos perdernos esta magnífica oportunidad. Le aseguro, jefe, que llegamos solamente cinco minutos después. Él insiste en que fue un conato de asalto. Pero a mí me parece que es lo de los diamantes. Pues estaba sumamente preocupado de que no nos enteráramos. En otras condiciones nos habría dicho cuando supiera. Ahora los vendedores tendrán que buscar a otra persona. Los diamantes valen dinero. Eso es lo que ellos están buscando. Rosenberg creo que nos dará otra pista. Él tampoco va a querer quedar fuera de esta operación. Síganlo. Él es la clave de todo esto. Tal vez él esté introduciendo los diamantes al mercado. Hagamos un plan. Vengan. Sí, diga. Señor Rosenberg. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esos señores? ¿Cómo? ¿Por qué no habló? ¿Lo sorprendieron? Sí. Me sorprendió el mismo tipo que había venido antes. Solo que esta vez venía acompañado de una joven. Una rubia. Creo que es el momento de comunicarnos con mi padre. Él ya debe tener alguna resolución. Sí. Aquí unidad A a la base. Aquí unidad A a la base. Espero instrucciones. Aquí base. Quiero que nos sigan el lugar exacto donde se encuentran. Hotel Carlton, en la calle 56 y la avenida 19. Esperamos instrucciones. Sigan al centro nocturno El Molino Rojo. Sigan al centro nocturno El Molino Rojo. Ahí entrará en contacto con ustedes una persona que les recogerá la mercancía. Repito. Nuestro contacto se identificará con ustedes como Margarita y es la vendedora de cigarrillos. La señal será, ¿Gusta un cigarro africano? Entendido. Nos dirigiremos al centro nocturno. Esperamos contacto. ¿Su maleta? No. Soy muy supersticioso. ¿Su maleta? No. Soy muy supersticioso. ¿Qué? Es la luz sobre mi rostro, la luz del sol sobre mi? Dos dedos sobre mi frente, tan suavemente decía lo que palabras callaban no sé por qué. Te oí cantar al viento y entonces comprendí que pase lo que pase de amarte solo a ti Eras tan joven entonces que no entendías pero diciéndome tus canciones llenas de mi vida de fe ¿Qué van a tomar? Dos whiskeys, por favor Tan suavemente con tus palabras Mis sueños y decepciones llenando todo lo que sé con amor Ya había pasado cuando debía suceder y entonces intentó mirar dentro de mí Y la encontró vacía porque ya no estaban Sus manos sobre mi rostro, la luz del sol sobre mí Sus dedos sobre mi frente tan suavemente Diciendo lo que palabras callaron no sé por qué No lo sé Te oí cantar al viento y entonces comprendí Que pase lo que pase de amarte solo a ti Eras tan joven entonces que no entendías pero diciéndome tus canciones Arturo, espero que el contacto llegue pronto Me estoy poniendo muy nerviosa No te preocupes Todo saldrá bien Mis sueños, mis decepciones Llegando todo mi fe Tus manos sobre mi rostro La primera persona que se acerque a ellos será el contacto Coinciden con la descripción de Rosenberg No estés tan seguro De todos modos hay que estar alerta Esos dos pichoncitos no se nos escaparán Callaban no sé por qué No lo sé Tus manos sobre mi rostro La luz del sol sobre mí Tus dedos sobre mi frente tan suavemente Decían lo que palabras Callaban no sé por qué No lo sé Soy embajadita ¿Gusta a usted un cigarro africano? ¿Un cigarro africano? Bueno, sí ¿Y cuánto vale? Lo que usted guste dar Colóquelo aquí, por favor Ven acá, querida Yo también quiero comprarte algo Espérame afuera, Erika Voy a salir a atrás Sí, venga ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Vámonos de aquí Vamos, el taxi nos despeja Ven, Arturo, ¡deprisa! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! Dígame, ¿dónde fue que empezó la pelea? Todo empezó cuando la chica de los cigarrillos, que también huyó con ellos, les ofreció cigarrillos a otros señores que estaban sentados en otra mesa. Encontramos esto. ¿En dónde estaban? Debajo de una mesa. Aquí está la razón de todo. Aquí, Jaguar 1, a central. Comuníqueme con el jefe inmediatamente. Enseguida, Jaguar. ¿Qué averiguó? Algo muy importante, jefe. Aquí está lo de los diamantes. Tengo uno en mi mano. Venga a mi oficina inmediatamente. Eso sí, es muy importante. Entendido. No se preocupen. En un momento más llegarán con el dinero. Esta es una operación que nos conviene a todos. Hay mucho dinero. Eso espero, porque tengo la sospecha de que nos han seguido. Cálmense. Tranquilícense un poco. ¿Gustán tomar algo? ¿Usted, señorita? Sí, por favor. Whisky con soda. Lo mismo. Aquí tiene. Gracias. Gracias. ¿Aló? Sí, cómo no. Puede subir de inmediato. Aquí están. Listo, señor. En un minuto, su gran paquete con dinero. Entonces, parece que sí les gustó la mercancía. Creo que sí. Debe haber sido de primera. Señor Arturo, señorita Erika, traigo sus dólares. Cuéntelos. Me imagino que es correcto. ¿Hay otra salida? Por allá. Vamos. Profesor, necesitamos más producción de diamantes. Mis planes se siguen atrasando. Las fórmulas recibidas desde mi planeta son exactas. El ácido 130 sí puede ser sustituido. Sí, maestro, lo hemos intentado. Pero, desgraciadamente, los resultados siguen siendo negativos. Además, Arturo tuvo un pequeño contratiempo y nos hemos tardado un día en ir a conseguir el ácido 130 hasta el puerto de entrega. Y traer el ácido junto con varios millones que nos están haciendo falta para comprar cosas. Sí, profesor, entiendo perfectamente. Pero le advierto, esta es la última salida de diamantes en poca escala. La próxima vez, deben salir de aquí toneladas. Tenemos que acabar con toda la afición de la humanidad por esas piedras. Les vamos a invadir de tantos diamantes que no sabrán qué hacer con ellos. Así se hará, maestro. Tan pronto Arturo llegue con el ácido 130, procederemos a la fabricación, tal como usted lo ha ordenado. El ácido. Doctor, actúo y se contactó, pero está acogalado a bordo de un barco. ¿Qué me dice, profesor? Sí, doctor. Acabamos de recibir el informe. Venga usted al control. ¿Cómo está la operación? ¿Cómo está la operación? En esta forma, profesor. Comuníqueme con Arturo y Erika inmediatamente. Sí, señor. ¡Aquí va, se contesta inmediatamente, unidad móvila! Aquí, unidad móvila. Necesitamos ayuda para salir de esta ratonera. Aquí, unidad móvila. Seguimos rodeados. Necesitamos ayuda. Sosténganse como de lugar. Tienen que lograrlo. Pero recuerden, si caen en manos de ellos, ni una palabra, a ningún precio. ¿Me entienden? ¡Erre, tío! ¡Me entienden! ¡Ajú, tío! ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¡Que nos siga la policía! ¡Gracias! Aquí, oficial policía. Dos sospechosos huyeron de la balacer en una lancha rápida robada. Siguen hacia el norte por el canal hacia la laguna. Manden una lancha patrulla o algún helicóptero a seguirlos. La lancha es color naranja con listas azules. ¡Gracias! 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 ¡Mira esa casa! Creo que está deshabitada. ¿2 crees? ¡3 vamos! Entra Esto parece cosa del diablo Estos niños se hicieron ojo de hormiga Desaparecieron sin dejar una estela de humo siquiera Tienen que aparecer con más diamantes De que la ambición es lo que pierde al delincuente Un reporte urgente, comandante Aquí está, ya aparecieron los angelitos Están en el puerto Según este reporte, tuvieron una balacera con algunos vaciosos Huyeron en una lancha por los manclares No va a ser fácil, jefe Necesitaremos más ayuda Desde luego, jaguares Vamos a desplegar todo lo que sea necesario Pero lograremos localizar a estos señores Son las diez Hora de comunicarnos a la central Aquí unidad A central Aquí unidad móvil A central Aquí central a unidad móvil A Siga adelante Esperamos instrucciones Estamos localizados en la siguiente posición Laguna de las Tortugas Envíe helicóptero en punto de las seis de la mañana Tendremos dos fogatas encendidas para que nos localicen Estamos junto a una pequeña casita en Los Manglares ¿Entendido? Entendido Mañana enviaremos helicóptero a primera hora Esperen y no se muevan de allí Estaremos por ustedes en punto Cambio y fuera ¿Tú crees que estas señales de radio no sean captadas por alguna otra emisora? Nosotros usamos frecuencias que ellos no saben que existen Estamos seguros Arturo Salgamos a tomar el fresco, ¿quieres? Sí Afuera hay una luna muy hermosa ¿Vienes? Vamos Mi amor Pronto estaremos de regreso en la base Estoy seguro de que ellos vendrán temprano por nosotros Todo saldrá bien Sí Yo confío mucho No tengas cuidado Erika, tú sabes cuánto te quiero Cuando nuestra misión haya terminado seremos muy felices Mi amor, también ahora somos felices Música No 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 ¡Gracias! Te dije que todo iba a salir bien. Sí, Arturo. Aquí, Patrulla Lancha, comuníqueme con los jaguares. Aquí, Central, lo comunicaré con los jaguares. Atención, jaguares. Tenemos una comunicación para ustedes respecto a las personas que buscan. Parece que han huido en un helicóptero por la Laguna de las Tortugas. Esta es una información recibida de la patrulla que está en los manglares. Cambio. Siga a la Laguna de las Tortugas. Creo que podremos encontrar al helicóptero. Entendido. Por allá. Ya estamos cerca de la Laguna. Me parece que ahí se ve un helicóptero. No se acerque demasiado. Queremos saber a dónde van. Está bien. Atención, jaguares. No debemos estar lejos. Comuníqueme a la Central. Aquí, avión en patrulla. Aquí, avión en patrulla Central. Cambio. No escucho, patrulla. Adelante. Seguimos buscando al helicóptero descrito. Estamos acercándonos a la zona. Nos reportaremos nuevamente. Cambio. Entendido. Esperamos su reporte. Cambio y fuera. ¡Miren! ¡Miren! En ese lugar, parece toda una estación de radio. ¿Qué cosa más extraña? Sobrevolemos, pero de lejos. ¡A tu go! ¡Una avioneta nos ha recibido durante el viaje! ¡Es el fin de nuestros sueños! Ojalá podamos detener a esos canallas. Nuestros planes hubieran cambiado la paz de la Tierra. Vamos, todo el mundo a sus puestos. Tenemos que acabar con ellos. Comunique, por favor, a la central esta posición inmediatamente. Nosotros bajaremos en paracaídas antes. Esperamos ayuda. ¿Entendido? Entendido. ¡Vamos, deprisa! ¡Déjalo! Por fin. Parece que nos tenemos. ¿No es así? Sí, señor. Vamos a verificar la posición. Los otros dos jaguares están muy cerca del lugar para guiarnos. Veamos el mapa. Esta es la posición, señor. Vaya. Se confirma lo dicho. Necesitaremos más ayuda. Por favor, comuníqueme con el jefe de la aviación. Necesitaremos unos helicópteros para llegar hasta allá. Sí, señor. Enseguida. Atención. Atención, Control. En cuanto tenga comunicación con los jaguares, me la transfiere inmediatamente. ¿Entendido? Venga conmigo y combinemos la operación. Rápido. Por allá. Bajemos por aquí. Parece que hay una entrada. Aquí está. Esta debe ser la entrada. Comuniquémonos con la central. Atención, Central. Atención, Central. Aquí Jaguar 1 a Central. Cambio. Aquí Central Policía Jaguar. Lo escucho perfectamente. Acabamos de encontrar una entrada subterránea. Vamos a penetrar a investigar. Dejaremos una caja con frecuencia de radio para que nos sigan y encuentren la entrada. ¿Entendido? Entendido, Jaguar. Deje caja de frecuencia a 60.8. Cambio y fuera. Deje caja de frecuencia de radio para que nos sigan. Deje caja de frecuencia de radio para que nos sigan. Deje caja de frecuencia de radio para que nos sigan. Deje caja de frecuencia de radio para que nos sigan. Deje caja de frecuencia de radio para que nos sigan. Deje caja de frecuencia de radio para que nos sigan. Deje caja de frecuencia de radio para que nos sigan. Deje caja de frecuencia de radio para que nos sigan. Deje caja de frecuencia de radio para que nos sigan. Deje caja de frecuencia de radio para que nos sigan. Deje caja de frecuencia de radio para que nos sigan. Deje caja de frecuencia de radio para que nos sigan. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Vamos, amor mío Estoy seguro de que podremos llegar a la ciudad Realmente nadie nos conoce Nuestra labor no ha terminado Pero mi padre, Arturo Tú no crees Creo que ya todo es inútil Cálmate Es lo mejor que podemos hacer por todo esto Vamos a tardar años en saber qué hay dentro de todo esto. Ojalá que exista algo bueno para la humanidad. Y si algo bueno hay aquí, a ustedes se debe gran parte. Vámonos, jaguares. ¡Vámonos! Este no es el fin. Pronto seguirán más aventuras de los jaguares.